Con el director del Instituto Juan José Parfán Céspedes, ¿cuál es su nombre? Wilmer Fermín Castillo Márquez. Señor Márquez, cuéntenos sobre lo que se ha realizado el día de hoy acá. Bueno, como parte de nuestro convenio que tenemos con el Instituto Infor, la cual el licenciado César Cañote me hizo la invitación respectiva para asistir a esta ceremonia de graduación de los jóvenes que han obtenido su título profesional en las diversas carreras que ofrece el Instituto. Nosotros como aliados estratégicos tenemos un convenio con el Instituto en la cual realizamos ciertas actividades como capacitaciones, actualizaciones para diversos profesionales, tanto que han egresado del Instituto Juan José Parfán Céspedes de Suyana o también estudiantes, ¿no? Entonces tenemos ahí esa alianza estratégica que nos permite fortalecer lazos, tanto de amistad como profesional. Teniendo en cuenta hoy en día que las instituciones ya no somos unas islas, ¿no? Sino tenemos que estar de alguna manera unidos buscando el efecto sinergético. Nosotros como un Instituto de Educación Superior Tecnológica estamos abocados a brindar carreras o programas técnicos a los jóvenes de la zona y de Suyana y sus provincias, ¿no? Sus distritos. Por lo tanto, aprovecho en esta oportunidad hacer la invitación respectiva para que los jóvenes, pues, que quieran seguir una carrera técnica vayan al instituto para que se formen en los programas de administración de empresas, contabilidad, mecatrónica, automotriz, arquitectura de plataformas y servicios de tecnología de la información, ¿no? Lo importante es hoy en día que ahora nosotros brindamos programas de estudios con certificación modular. Ya el alumno estudia tres años, pero durante cada periodo académico, ¿no? Cada año el alumno se certifica, para lo cual ya está definido para que él pueda ingresar a un puesto de trabajo, ¿no? Estamos abocados hoy en día a lograr el licenciamiento que nos permite también cumplir con las condiciones básicas de calidad que exige el Ministerio de Educación. Y, posteriormente, lograr la acreditación en los diversos programas que nosotros ofrecemos. Tener en cuenta hoy en día también que los programas de estudios se actualizan constantemente, cada tres años. Ya no es que la currícula permanece, digamos, ligada por mucho tiempo. Al contrario, ahora, conforme avanza la ciencia y la tecnología, nosotros vamos adecuando nuestros programas de estudios. Hoy en día, contamos con laboratorios de cómputo implementados, con tecnología de punta. De la misma manera, contamos con talleres de mecatrónica automotriz, equipos también de última generación que han sido, pues, donados a través de un concurso del PMSUF del Ministerio de Educación, que ya están en proceso de implementación. Por lo tanto, invito a la comunidad y a los jóvenes de Suyana a que ingresen o participen en el instituto para que se formen de manera profesional y puedan, pues, ir labrando su futuro. Dentro de todo esto, ¿cuándo se iniciarían las inscripciones y cuándo se iniciarían las clases? Ya. En estos momentos, estamos por iniciar nuestro pretecno, que es la preparación de los estudiantes, en la cual tiene un cruce adicional, que es que aquellos alumnos que logren los primeros puestos, o sea, o cupos que les otorga a los jóvenes de los diversos programas, puedan acceder directamente o ingresar directamente a estudiar los programas que les mencioné anteriormente. Esa es una ventaja que tienen los estudiantes, por la cual se les hace la invitación. Este lunes estamos iniciando la Academia Pretecno, la cual tiene una duración de un mes, pero en esta oportunidad hemos establecido que un grupo el primer mes y otro grupo que de repente quiera hacerlo, lo hacen en el mes de febrero, quincena de febrero, y así también acogerse a este beneficio. Bien, nosotros estamos iniciando en nuestras clases el 3 de abril, previo a ello, el examen de admisión, que es ya donde se invita a todos los jóvenes, tanto de la provincia suyana como sus distritos. Algo más que agregar para que se dirija a toda la población de la provincia suyana, también como las provincias que hay en la región ciudadana. Bien, agradecerle a los jóvenes que están decidiendo por una carrera técnica, que es una forma también de que ellos ya vayan de alguna manera alabrando su futuro, no esperar o tener siempre presente una carrera universitaria. Eso lo pueden hacer posteriormente, teniendo en cuenta que ahora el Ministerio de Educación está adecuado a las normas, le comento algo que es muy importante, la transitabilidad que ahora los jóvenes pueden, por ejemplo, de la secundaria, convalidar. Los que están estudiando Educación para el Trabajo, pueden convalidar sus estudios con algunos de los programas que nosotros ofrecemos. De igual manera, los jóvenes cuando terminan su programa de estudios, pueden continuar una carrera universitaria, previa complementación, o adecuación de acuerdo a lo que la universidad les provea. ¡Gracias!